¿Aquí vives? Sí. ¿Esta también es tu casa? ¿Y por qué está todo desordenado? Bueno, pues, porque acabo de traerme todas las cosas y aún no las he ordenado. ¿Puedo ver la tele? Sí, claro que sí. Sube a mi cuarto, ándale. Córrele. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno que me llamaste. Estaba yo a punto de hacerlo, ¿sabes? Necesito que hablemos sobre mi esposa. ¿Qué pasa con mi hija? Pues, estamos mal. Sí. He hecho algunas cosas que a ella le han molestado mucho, pero, bueno, si lo hice es por salvar mi matrimonio, ¿sabes? Porque desde que apareció el mecánico, pues, simplemente no pudo estar en paz. Pues, gracias a él, Nicolás, está bien. ¿Por qué te hace sentir tan inseguro que lo haces tú el padre biológico? Es que, vamos, no solamente es eso. Sí. Estoy seguro que ese tipo y Elena tienen algo que ver. No te permito que vengas a difamar a mi hija. Pedro y ella no son más que conocidos. Y por eso, Óscar, la menor oportunidad para verse con el tipo. Mira, Horacio, eso del agradecimiento es puro cuento. Sí. Que lo vea que le agradezca, incluso que se lleve bien con él, no la hace infiel. Eso pensaba yo, ¿sabes? No te permito que vuelvas a hablar mal de mi hija. Y lo único que me queda claro es que estás paranoico. Y así no vas a salvar tu matrimonio. Yo le he pedido mil veces que no lo vuelva a ver. ¿Y qué es lo que hace llegando a México? O sea, verse con él en el aeropuerto, por Dios. No fue más que una casualidad. Tan conveniente, ¿no? Yo sé que tienen algo que ver. Si lo tienes pruebas, te exijo que no vuelvas a hablar mal de ella. Por tus celos absurdos, lo único que estás haciendo es separarla más de ti. Ya la tienes bastante, bastante desilusionada. Y si yo te demuestro que tiene algo más con el mecánico, ¿aprobarías eso? Ernesto, Elena es mi hija. Es obvio que siempre voy a estar de su parte. Claro. ¿Qué puedo esperar de ti si no te importó dejar tu matrimonio por Mónica? No te permito que vengas a insultar aquí a mi mujer ni a mi hija. En este momento te largas de mi casa. Bien.